Muchas cuentas tengo con mi señor Muchas cuentas debo a mi salvador Si pagar pudiera su grande amor Le daría todo mi ser ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón No puedo preceder Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo pues, ocúpalo pues Si David tu siervo que fue un gran rey Y que mil tesoro Llegó a tener Con sus labios Todo es de Dios ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas Son suyas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón No puedo creer, mi corazón Lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo pues, ocúpalo pues Tú y yo soy, mi corazón Tú y yo soy, mi señor Tú y es mi vida Mi carne es débil Pero tú eres fuerte Ayúdame, ayúdame Señor, llevando así Mi mano de la tuya Hasta la muerte Ayúdame, señor Llevando así Mi mano de la tuya Hasta la muerte Que no sigan a mirar Malos placeres De este mundo engañador Es mi deseo Solo el querer Lo que tú solo quieras Solo en ti Confiar es mi deseo Solo el querer Lo que tú solo quieras Solo en ti Confiar es mi deseo Atrás quedan Los rastros tentadores Con que engañan A la oveja descarriada El mundo y sus halagos Seductores Lejos de ti, señor No quiero nada Limpia, señor Mi corazón de mis maldades Borra el dolor De mis iniquidades Ayúdame, señor Quiero ser bueno Y huya de mí La sombra del pecado Ayúdame, señor Quiero ser bueno Y huya de mí La sombra del pecado Y como Juan Tu cierro Bien amado Déjame a ti Reclinar bajo tu seno Quiero vivir En tus brazos entregados Y de tu santo espíritu ser lleno Quiero vivir En tus brazos entregados Y de tu santo espíritu ser lleno